Danos amor de Fadwa Tucán. Danos amor y alzaremos de nuevo nuestro mundo caído. Tornaremos la alegría fecunda a nuestro mundo estéril. Danos alas que nos puedan abrir las altas cumbres para escapar de esta cueva asediada de los muros de hierro solitario. Danos luz que traspase las espesas tinieblas.